Saludos, soy Johanna Duergett con un avance de noticias de 4D, gracias por la sintonía. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, aseguró que las autoridades trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de los productos agrícolas a los dominicanos. Y que, como he dicho en otras oportunidades, que el pueblo dominicano tenga la seguridad de que los alimentos están garantizados en la República Dominicana. Asimismo dijo que en Navidad se han reunido con las asociaciones de productores de pollos y cerdos para garantizar el producto. La invitación para que siga disfrutando de nuestra programación, más adelante el próximo avance informativo de 4RD Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!